En los últimos años, con el boom y la democratización del machine learning, existen ciertos términos que se oyen constantemente y tienden a confundirse. En este vídeo intentaré arrojar algo de claridad sobre las diferencias entre estos conceptos. Definir de manera exacta el concepto de inteligencia artificial es un problema aún a resolver por la comunidad científica, pero la definición más aceptada hasta la fecha considera la inteligencia artificial como la rama de las ciencias computacionales que busca simular en un ordenador comportamiento inteligente. Dentro de este área, destacan los últimos años el crecimiento del machine learning o aprendizaje automático. El concepto de machine learning, englobado en el de la inteligencia artificial, supone un cambio, como ya hemos visto, en el paradigma de programación tradicional vigente hasta mediados del siglo XX. En su artículo Computing, Machinery and Intelligence, Alan Turing, conocido como el padre de la inteligencia artificial, rescata una cita de Ada Lovelace sobre un dispositivo diseñado por su contemporáneo Charles Babbage destinado a automatizar los cálculos relacionados con el análisis matemático. Ada Lovelace manifiesta que dicho aparato no tiene capacidad de creación, simplemente realiza las tareas que se le ordenan. Esta cita, que pasará a la literatura de la ciencia computacional como la objeción de Lady Lovelace, origina el concepto de machine learning o aprendizaje automático, como la disciplina que busca lograr que las máquinas sean capaces de aprender. Algunos años más tarde, en 1997, Tom Mitchell presentó una definición algo más técnica de este concepto. Dado un programa, una experiencia E con respecto a una tarea T y fijando una medida de acierto P, diremos que se está produciendo aprendizaje si el éxito del programa en la realización de la tarea T, medido por P, mejora con la experiencia E. Es decir, si a medida que el programa va adquiriendo más experiencia, su performance, su actuación, mejora. Por último, el Deep Learning o aprendizaje profundo es una subarea específica en el Machine Learning. En el Machine Learning, como ya hemos visto, el modelo absorbe datos y los transforma de manera que genera salidas significativas. Los modelos generan una representación que aprende a partir de su exposición a una gran cantidad de ejemplos. En el Deep Learning, este proceso de aprendizaje se produce a partir de capas sucesivas, a través de las cuales la representación de los datos se va volviendo más y más significativa. En ningún caso, el adjetivo Deep, profundo en español, hace referencia a un conocimiento más minucioso de los datos, sino a esta idea de sucesivas capas que conforman un modelo. De hecho, al número de capas que forman un modelo se le denomina profundidad del modelo. Así pues, y a modo de resumen, la Inteligencia Artificial busca reproducir comportamiento humano inteligente de cualquier tipo en un ordenador. El Machine Learning es el subarea que intenta reproducir la capacidad de aprendizaje. Y por último, el Deep Learning es la parte del Machine Learning que busca lograr ese aprendizaje mediante modelos de capas denominados redes neuronales. En el último tema de este curso, exploraremos el aprendizaje profundo que ha cobrado una enorme relevancia en la última década por su capacidad de enfrentar todo tipo de datos, textos, imágenes, vídeos, de manera muy eficiente y relativamente sencilla.